Hola a todos y a todas y bienvenidos a Kao de mi mundo. Hoy os traigo la parte 2 de rutina de flexibilidad para principiantes. Si no has hecho la parte 1, por ahí puedes acceder. Te animo a que la hagas antes de hacer esta parte, ya que es una serie pensada para ir poco a poco aumentando la intensidad. La parte 1 la hicimos con una silla. Hoy tocará con un pañuelo, ¿vale? He cogido un pañuelo por no coger una banda elástica. Si tienes banda elástica, perfecto. Aún así, hay ejercicios que casi mejor que irían con el pañuelo. Así que nada, coge el pañuelo y ahora nos vemos. ¡A por ello! Cogemos el pañuelo por una medida que nos esté cómoda, nos lo colocamos en la cabeza y tiramos el cuello hacia adelante. La barbilla se acerca al pecho y nos relajamos ahí. Notamos cómo se estira bien el cuello y respiramos. Muy bien, salimos de la posición, subimos bracitos y los abrimos a una anchura que nos sea cómodo pasar el pañuelo por delante y por detrás. Con los brazos tenemos que hacer círculos grandes. Me pongo de perfil para que veáis que al hacer los círculos, saco pechito y abrimos bien los hombros. Notamos cómo se movilizan las escápulas. Y continúo ahí. La abertura ha de ser lo suficiente como para no notar ningún dolor en los hombros. Es para movilizarlos. Seguimos respirando. Muy bien. Movilizamos hombros. Y ahora vamos a volver con los brazos arriba y de un lado al otro. Este ejercicio la idea es estirar bien el costado, las dorsales. Podemos relajar el cuello hacia el lado también. Y las piernas se mantienen rectas y firmes. El abdomen fuerte me sostiene. Intentamos no sacar el culete hacia afuera. Estamos rectos. Muy bien. Ahora vamos a hacer círculos grandes con los brazos, haciendo como una especie de símbolo 8, como un 8, con los brazos por delante y por detrás. Primero haciendo en un sentido y luego en el otro. Movilizamos tanto hombros como pecho e incluso cintura. La idea de este ejercicio es notar bien cómo se estira el costado, la parte alta de la espalda. Y ahí estamos. Gran ejercicio para incrementar el ángulo de movilidad de la espalda. Muy bien. Ahora vamos a coger el bañuelo un poquito con las manos más cerca y acercamos la rodilla hacia el pecho. Y luego cambiamos la otra. De perfil se puede apreciar como yo me intento acercar la rodilla a mi pecho. Y la otra pierna intenta permanecer recta en la medida de lo posible. Este ejercicio la idea es, aparte de activar el abdomen, relajar las lumbares y estirar bien la parte baja de la espalda. Muy bien. Continuamos allí. La otra pierna empuja al suelo. Y ahora vamos abajo. Muy bien. Nos tumbamos en el suelo y vamos a componernos el bañuelo en un pie. Estiramos la pierna. Y la idea de este ejercicio es acercarnos la rodilla al pecho, como en el anterior de pie, pero tumbados. Va respirando y al exhalar te acercas la rodilla un poquito más hacia tu pecho. Te ayudas con las manos. Las manos estiran el bañuelo y acercas la rodilla al pecho. Luego mantenemos lo más cerca que podamos. Estiramos bien esa espalda recta en el suelo. Muy bien. Y cambiamos pierna. Lo mismo a la otra pierna. Vamos acercando mediante rebotes muy suaves la rodilla al pecho. Ayúdate de la respiración. Inhalas y al exhalar te la acercas. Sigue así y ahora quédate con la rodillita cerca del pecho. Respira, estira bien ahí de espalda. La otra pierna estirada. Muy bien. Nos cambiamos de nuevo de pierna. Y ahora lo que haremos será inhalando te acercas la rodilla al pecho y exhalando la estiras todo lo que puedas. No pasa nada si baja bastante la pierna cuando la estires. La idea es intentar llegar a estirar la rodilla suavemente que no cause ningún tipo de dolor. Doblas y estiras. Inhalas y exhalando estiras. Y ahí aguantas. Notarás como se estira fuertemente el isquiotibial. La otra pierna está estiradita y activa. Y la espalda siempre apoyada en el suelo. Ahora aguantas un poquito ahí. Intentas poco a poco acercártela un poquito más. Siempre la rodilla estirada. Muy bien. Y cambiamos de pierna. Vamos a hacer lo mismo. Inhalas, doblas y estiras exhalando. Y ahí encuentras tu ritmo. Muy bien. Que se note el estiramiento pero no ha de haber dolor. La espalda bien estirada en el suelo. Y continúas. Muy bien. Mantienes un poquito la rodilla estirada. Aguantas ahí. Y ahí. Y ahora vamos a ponernos los dos pies. Ponemos los dos pies en el pañuelo y aguantamos con ambas piernas estiradas. La ideal sería una posición de 90 grados. Si no se llega no pasa nada. Nos ayudamos con el pañuelo. Importante. Ambas piernas estiradas. Y aguantamos ahí. Respira. Espaldita en el suelo. Bien recta. Bien recta. Ahora doblamos rodillas y nos las acercamos al pecho gracias al pañuelo. Nos lo vamos acercando. Ahí nos quedamos. Podemos movernos un poquito para relajar lumbares. Y ya estamos. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Que hayas estirado a gusto. Y que hayas aprendido ejercicios para ir haciéndolos y aplicarlos a tu rutina diaria. Tanto la parte 1 como la parte 2 son estiramientos muy sencillos que puedes hacerlos cada día. De hecho te recomiendo que lo hagas cada día y tu cuerpo poco a poco se irá acostumbrando, a estirar, a moverse. Y ya verás como te sentirás mucho mejor. Además de ganar rango de movilidad. Pues nada. Coméntame cómo te has sentido. Qué vídeos más te gustaría. Qué ejercicio te ha gustado. Cual no. Si te ha gustado manitas arriba. Compártelo con tus amigos y familiares. Y para no perderte los siguientes vídeos de flexibilidad para principiantes, ya sabes, suscríbete. Adiós.